Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Tras la noticia de que la querida actriz Kan Yaman visitó el plató de la serie de televisión, My Name is Farah, protagonizada por Demet Özdemir, el mundo del espectáculo en Turquía ha estallado. Según la información recibida, la madre de Kan Yaman, Golden Yaman, fue muy bien recibida por el elenco y el equipo de la serie, incluido Demet Özdemir, conocido por sus papeles protagónicos en la otra serie popular de la serie, Erkénzikus. Golden Yaman quedó impresionado por la edición de la serie y el trabajo del elenco, e incluso tuve la oportunidad de conocer y hablar con Demet Özdemir, quien interpreta a Zeynep en la serie. El encuentro entre la madre de Kan Yaman y Demet Özdemir generó especulaciones entre los fanáticos de que los dos actores podrían considerar trabajar juntos en un nuevo proyecto e incluso podrían tener una relación romántica. Kan Yaman y Demet Özdemir actuaron juntos anteriormente en la exitosa serie de televisión de Erkénzikus, que dio fama a ambos actores y reforzó su estatus como las estrellas más queridas de Turquía. Aunque no hay confirmación de una relación romántica entre los dos actores, su innegable química en pantalla ha dejado a los fanáticos con la esperanza de que vuelvan a colaborar en un nuevo proyecto en el futuro. En cuanto a Kan Yaman, el actor está ocupado con muchos proyectos, incluida una nueva serie y una película. Se ha convertido en una de las actrices más populares y reconocidas de Turquía, conocida por su encanto en pantalla, carisma y actuaciones cautivadoras. Si bien la visita de la madre de Kan Yaman al set aumenta la emoción en la serie y el elenco, los fanáticos esperan ansiosamente los desarrollos en las carreras de Kan Yaman y Demet Özdemir. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Tras la noticia de que la querida actriz Kan Yaman visitó el plató de la serie de televisión, My Name is Farah, protagonizada por Demet Özdemir, el mundo del espectáculo en Turquía ha estallado. Según la información recibida, la madre de Kan Yaman, Gul Demyaman, fue muy bien recibida por el elenco y el equipo de la serie, incluido Demet Özdemir, conocido por sus papeles protagónicos en la otra serie popular de la serie, Erkénzikus. Gul Demyaman quedó impresionado por la edición de la serie y el trabajo del elenco. E incluso tuve la oportunidad de conocer y hablar con Demet Özdemir, quien interpreta a Zeynep en la serie. El encuentro entre la madre de Kan Yaman y Demet Özdemir generó especulaciones entre los fanáticos de que los dos actores podrían considerar trabajar juntos en un nuevo proyecto e incluso podrían tener una relación romántica. Kan Yaman y Demet Özdemir actuaron juntos anteriormente en la exitosa serie de televisión Erkénzikus, que dio fama a ambos actores y reforzó su estatus como las estrellas más queridas de Turquía. Aunque no hay confirmación de una relación romántica entre los dos actores, su innegable química en pantalla ha dejado a los fanáticos con la esperanza de que vuelvan a colaborar en un nuevo proyecto en el futuro. En cuanto a Kan Yaman, el actor está ocupado con muchos proyectos, incluida una nueva serie y una película. Se ha convertido en una de las actrices más populares y reconocidas de Turquía, conocida por su encanto en pantalla, carisma y actuaciones cautivadoras. Si bien la visita de la madre de Kan Yaman al set aumenta la emoción en la serie y el elenco, los fanáticos esperan ansiosamente los desarrollos en las carreras de Kan Yaman y Demet Özdemir. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias.